El extremeño Javier García Pajares fue en su día noticia por haberse convertido en el primer estudiante sordociego en disfrutar de una beca Erasmus. Gracias a su doble grado universitario en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, ha conseguido abrir de par en par las puertas del mercado laboral, formando parte de los recursos humanos del Grupo Illunion, el conglomerado de empresas socialmente responsables de la ONCE. Pero debajo de esa apariencia de ejecutivo serio y pragmático, se esconde todo un aventurero dispuesto a asumir nuevos retos cada día. Para mí la aventura es muy importante. Me da mucha motivación, muchas ganas de vivir. Yo siempre que puedo me gusta encontrar una aventura en mi vida. Bajo las órdenes de los directores manchegos, Christopher Sánchez y Mario Cervantes, Javier comparte con los espectadores en Abrazar las Estrellas su motivadora historia personal, contando en apenas siete minutos de metraje la verdadera dimensión que la escalada ha ido adquiriendo en su vida, y cómo esta actividad deportiva le ayudó en su momento a asimilar su nueva situación de discapacidad. En este largo proceso de aceptación, tuvo mucho que ver su amigo José Antonio García. Este placentino, escalador y psicólogo de la ONCE, fue la primera persona que le empujó a desafiar cualquier límite vertical, y a soñar con llegar tan arriba como él se propusiera. Después de él estar en Madrid, terminar sus estudios y volver de Londres de Suero, nos encontramos circunstancialmente en la estación de Oturza de Badajoz, y él me dice que quiere hacer viaje. Le planteé un reto, si quieres vivir de verdad una aventura y te atreves, estas navidades te vienes conmigo a hacer el Mulacén. Hay que ser realistas. La montaña no podemos adaptarla. No podemos poner ascensores, escaleras mecánicas, no podemos allanarla. Pero lo que sí podemos hacer es encontrar a un grupo de personas que estén dispuestas, como yo, a no encontrar los límites. De momento, el cortometraje documental ha conseguido hacerse con tres premios en España, y ha sido seleccionado en una veintena de festivales de todo el mundo, mostrando la interesante vida de este extremeño universal, que como ya hicieran los descubridores cinco siglos antes, se ha enfrentado a una geografía hostil para tocar el cielo con sus manos. Y no contento con ello, ha ido subiendo su apuesta hasta alcanzar su verdadero sueño. Surcar los cielos para poder decir alto y claro que sus dificultades visuales y auditivas no le han impedido abrazar las estrellas.